Como bien dice el dicho, la historia no se repite, pero a menudo rima, y aunque los resultados históricos han sido moldeados por circunstancias únicas, lo cierto es que, tal como afirmamos hace meses, Ucrania está enfrentando un resultado no muy diferente al de los alemanes durante la batalla de Kurs, donde los soviéticos absorberon el ataque alemán, para luego lanzar sus propias defensivas. Para que tengan un mayor contexto, en 1943, durante la batalla de Kurs, las tropas alemanas penetraron profundamente a las defensas soviéticas, ya habían roto algunos anillos defensivos, incluso en el lado sur del frente, habían ganado en casi cada batalla táctica, incluyendo en Prokhorovka. Sin embargo, en un panorama general, los soviéticos, habían desenfiliado y atascado a la ofensiva alemana Ciudadela, y, dado el desgaste propio alemán, lanzaron sus propias masivas defensivas sobre los flancos del ataque alemán, como en el río Mius. Esos ataques, absorbieron las reservas que los alemanes, habían planeado utilizar para completar la destrucción de la saliente de Kurs. Sin ellos, los alemanes, eran demasiado débiles para continuar Ciudadela, y comenzaron a retirar sus unidades. Hoy, según indican los diferentes mapas, Rusia nuevamente está en actividades defensivas, o por lo menos, en una suerte de preparación del espacio de batalla. La actividad rusa en el frente sigue aumentando, y, son cada vez más los reportes que indican una mayor movilización por parte del ejército ruso, en diversos enclaves, que marcarían una nueva etapa en la guerra. Los ucranianos han aceptado que la contraofensiva culminó hace ya algunas semanas, para algunos, incluso meses. El desgaste adquirido por esta maniobra lenta y desorganizada, les ha dado a los rusos una nueva iniciativa que se refleja en la captura de enclaves perdidos, y en la adquirición de nuevos sectores del frente. Por ejemplo, toda el área norte de las afueras de Akhmut, fue recientemente recuperada por los rusos, menos que la ciudad de Marinka, ya se abre en manos rusas. Pero los rusos no se detienen ahí, y en palabras del propio coronel general de las fuerzas terrestres ucranianas, Alexander Sirsky, están comenzando a avanzar en múltiples frentes, amenazando principalmente la dirección de Chesivyar, Bakhmut, Kupianks y Limán. Por ejemplo, en Sumi, los rusos actualmente siguen hundiendo material, y algunos videos muestran grandes concentraciones blindadas. En uno de ellos podemos apreciar una columna conformada por transportes blindados 8x8 BTR-80A, que se encuentran estacionados al lado de una carretera, mientras una columna mayor de tanques T-72B-3M avanza en dirección contraria. Esta columna de tanques debe de ser el más reciente lote que Uralbongon-Savod entregó al estado ruso, y que apenas hace un día habían conseguido cargar en un tren, cuyo viaje fue captado por algunos ciudadanos rusos con rivales salida a Ucrania. Las concentraciones motorizadas suelen ser sinónimo de que un ejército está preparándose para avanzar sobre una vasta zona enemiga, por lo que podemos deducir que los rusos están reuniendo hasta considerable cantidad de vehículos porque están planeando realizar un asalto a gran escala. Sin embargo, dado las condiciones del terreno, no parece posible que una gran ofensiva se dé antes de que el suelo esté duro por el invierno o la primavera. Lo cierto es que los rusos, aprovechando el desgaste sufrido por las fuerzas ucranianas, están tratando de consolidar el mayor terreno posible. Esto, posiblemente, en una posible fase de preparación del espacio de batalla, o, como ellos la llaman, Razvet Kavoyem. Esta fase consiste en tratar de neutralizar o disminuir las capacidades del enemigo antes de lanzarse al ataque. Incluye los ataques a la infraestructura, las comunicaciones, concentraciones, así como el despliegue de tropas, equipo, y recursos en posiciones que ofrezcan ventajas tácticas. También consta de la obtención de inteligencia, así como de maniobras e engaños. Esta fase va de la mano con la comprensión del espacio de batalla, lo que implica reconocer y entender el ecosistema táctico que ofrecen a una determinada fuerza. Por ejemplo, la magnitud de la fuerza enemiga, su despliegue, las posibles intensidades del comandante, etc. Dicho esto, según la fase de preparación o no, lo que sí sabemos es que los rusos están atacando a lo largo del todo el frente este de Ucrania, especialmente en el frente de Bakhmut, donde estamos viendo tres avances distintos en el sector noroeste. En primer lugar, las fuerzas rusas están extendidas hacia el norte en dirección a Budanipka, donde buscan por el norte avanzar sobre la colina que da por el noroeste de la ciudad, para así tener control de fuego sobre esta, impidiendo, además, que traigan refuerzos de Kalinina. De no hacerlo y entrar a la ciudad en dirección noroeste-sureste, se ayudan a que los ucranianos los ataquen desde la colina misma. En esta colina, los ucranianos no necesitan ni usar drones, ya que al estar tan cerca de Kalinina, pueden usar morteros, francotiradores, tanques, vehículos armados, etc. Así, cualquier cosa que se mueva a lo largo del pueblo será destruida. Mientras tanto, más al sur de Budanipka, su avance busca alcanzar los límites del área boscosa, para luego dirigirse hacia el sur siguiendo las vías del tren y la carretera O-0506, que conecta con Chasivyar. Esto, en conjunto con los avances al norte, permitirían sobrecargar la localidad y, finalmente, asaltarla. Además, los ucranianos reportan que los rusos están avanzando sobre la carretera T-0504, con dirección de Ivanovsky, afirmando que los enfrentamientos en esta zona son crudos y desalentadores. Los rusos han movilizado a la 12º brigada de fusiles motorizados que está intentando acortar la comunicación entre las puertas defensoras ucranianas que se encuentran a lo oeste de las afueras de Bakhmut con Ivanovsky, con tal de dejarlas desprovistas y sin ayuda. También se han visto unidades de la Marina actuando en esta dirección y que están enfrentando directamente a las fuerzas ucranianas. Para los ucranianos, es de vital importancia que la T-0504 no caiga en manos rusas, o de lo contrario, tendrán una vía libre que los llevará a Chasivyar y Konstantinivka. Por ello, tratan de resistir los ataques rusos, que se ha caracterizado por un sexo extensivo de tropas, y si bien aún no hay bombardeos, parece que bajaron de intensidad para dar espacio a la infantería y a las fuerzas aerotransportadas. En el sur, la situación también sigue siendo grave para los ucranianos, pues los rusos han pasado a ocupar la colina 215.7, que controla el principal acceso al pueblo. De allí, que no tengan que hacer mucho, ya que los mismos ucranianos se pueden asfixiar poco a poco a falta de suministros, ya que tendrán que enviarlos a través de una carretera que conduce hacia el suroeste, y que pasa justo al lado de la parte norte de Andrivka, que está controlada por los rusos. De caer ambas locaciones, los rusos podrían dirigir su esfuerzo para avanzar en dirección a la T-0504 Ivanovsky, complementando la ofensiva en el norte. La captura de Chasivyar, de acuerdo con Sirsky, les permitirá a los rusos amenazar el lado sur de Kramatorsk y Slovyansk, además de crear una importante brecha en las defensas ucranianas, ya que en el vasto espacio que hay entre un enclave y otro, existe un extenso campo abierto descubierto, y nada preparado para detener a las tropas rusas. Hablamos de una planicie en la cual las únicas defensas son una serie de canales y colinas, además de que ambas ciudades son parte de la segunda y última línea defensiva ucraniana. Si los rusos consiguen llegar hasta ellas y cercarlas, conseguirían desarticular toda la línea ofensiva del Donetsk. En relación a estos eventos, Sirsky ha dicho que la situación en el este es crítica, con rusos avanzando a lo largo del frente. Describe a la situación general como un esfuerzo por mantener la viabilidad de la defensa ucraniana, supuestamente priorizando la vida de los soldados y un uso eficiente de la munición. En resumen, indica que actualmente son incapaces de sostener sus posiciones, y de allí que, enfrentando una intensa presión, las fuerzas ucranianas han iniciado una retirada de sus trincheras y defensas, una maniobra que ha sido capitalizada por las fuerzas rusas para asaltar estas posiciones, y avanzar con rapidez en dirección este-oeste. Aún con esto, la noticia más importante de los francos de Bakhmut, tiene que ver con que la tercera brigada de asalto a Sov, según lo anunciado por las autoridades ucranianas, retirará sus vehículos pesados del frente. Esta es la versión oficial presentada por Ucrania. No obstante, en términos más realistas, parece que la tercera brigada de asalto a Sov ha enfrentado una derrota total, colapsando y perdiendo su efectividad y capacidad de combate. Esta situación ha llevado a una pérdida con seguridad de soldados, y como consecuencia, las fuerzas ucranianas se han visto en ansiedad retirada esta brigada o gran parte de ella de la línea del frente, para poder reagruparla y reorganizarla. Recientes videos de movilización a lo largo de Ucrania, especialmente en Odessa, muestran que Ucrania está en un proceso de reestructuración y refuerzo de varias brigadas. Esto es algo que ya hemos visto, por ejemplo, con la 93ª mecanizada, que luego de la batalla de Bakhmut fue enviada a Saporilla para su reconstrucción, o con la misma 47ª mecanizada, punta de lanza a la ofensiva, que fue retirada de Robotino, se reestructuró y luego fue enviada a Bdipka. Ahora, dejando a Bakhmut y pasando a Kupyansk, Sirsky menciona que los rusos están tratando de acercar a la ciudad y realizar diferentes asaltos sobre Sinkipka. Sirsky considera que los rusos aprovecharon el hecho de que Kupyansk está ubicada al lado del río Oskil para atacar desde el norte, y así dejar sus cráneos atrapados, ya que para salir deberán cruzar el río o afrontar los asaltos rusos. Se reportan varias concentraciones en torno a Sinkipka, y aunque se ha afirmado que cada asalto es repelido por las defiendas ucranianas, no ha sido posible observar una disminución en los esfuerzos rusos para avanzar hacia Kupyansk. También se reportan asaltos sobre enclaves aledaños como Limán-Pershí, lo que confirmaría que los rusos están retornando al alcanzar Kupyansk de su flanco norte para llevar a cabo alguna operación de cerco. Algunos enfrentamientos también tienen lugar más al sur, como en Sinkipka, el cual se encuentra enfrente de Kuralia-Kipka. Esta última ciudad se ubica en la orilla este de Ríoskil, y cuenta con un puente que comunica con Senkobe, en la otra orilla. Es probable que los rusos decidan tomar estos enclaves a fin de tener bajo su control la autopista P-79, la cual comunica con Kupyansk con ciudades tan importantes como Kramators, además de que dejaría a los ucranianos sin vía de escape, ya que el ataque por el norte tendrá el potencial de cortar la autopista P-07, o como mínimo, tenerla a tiro de la artillería, lo que dejaría de ser cooperativo a los defensores. En cuanto a la dirección de Limán, los ucranianos han tenido mejores resultados. Los rusos están concentrados de sus fuerzas en Sinkipka, y han tratado de avanzar con dirección a Terni, pero sus ataques han sido rechazados. Según algunas fuentes, los rusos quieren conquistar pueblo por pueblo, con tal de dejar a Limán sola y desprotegida. Tan solo Terni es una ciudad que comunica con otros cuantos enclaves ubicados a lo largo del río Cherny-Serebets, donde hay al menos un puente que comunica ambas orillas. Los rusos puede que planen hacer lo mismo que con Kupyansk, y están buscando acercar la ciudad al cortar las redes de comunicación a fin de dejarlos aislados de toda ayuda externa. Además, se sabe que los rusos también están avanzando en dirección a Sivertsk. Esta ciudad se encuentra más a la sudoreste de Limán, y en este sector cruza la carretera T-0513, la cual conecta tanto con Bakhmut como con Limán. Con la caída de Bakhmut, Sivertsk pasó a ser suministrada principalmente vía Limán, por lo que es una vía muy importante de suministros para los ucranianos. Por el norte, hay dos vías principales que no son tan grandes como la T-0513, pero que igualmente, los rusos buscarían cortar a través de los asaltos hacia Terni, ya que uno de sus caminos se extiende hasta llegar a la autopista P-79. Por otro lado, tenemos la estación de Adipka, y es que los ucranianos han reportado la llegada de la Tormenta Z, que es una unidad rusa conformada por Reos. Dicha unidad se encuentra librando los primeros combates de gran intensidad en la ciudad, intentando avanzar desde el norte, hacia la planta de Koke. Estos primeros combates han alcanzado tal intensidad, que un corresponsal ruso ha descrito a Adipka como una versión ligera de la picadora de carne Bakhmut. Tanto para él como para otros mandos, Adipka tomará la misma posición que Bakhmut alguna vez tuvo. Una ciudad fortificada donde se comprometerán ambas fuerzas, y donde el objetivo es ver quién puede resistir por más tiempo el pasar de la batalla. Aquí los ucranianos vuelven a ser sometidos a un dilema, que consiste en defender a toda costa la ciudad o dejarla a su suerte. Ambas son igualmente malas para los ucranianos. El defenderla involucrará meterse nuevamente en una batalla, cuyo desgaste dejará una enorme brecha entre las fuerzas ucranianas, e incluso entre Zelensky y el Estado Mayor. Por otro lado, no se puede abandonar tan fácilmente, ya que es la última ciudad fortaleza que queda en el Donex. Si los rusos la toman, los pondrá a nada de conseguir su objetivo principal, que es conquistar la región. Tal como mencionamos con Bakhmut, la batalla por Adipka no se centrará en quién posee tanto territorio de la ciudad, sino en qué bando está mejor preparado para resistir el desgaste. Como podemos ver, los ucranianos han vuelto a caer en una trampa rusa, una que les traerá graves consecuencias si no se toman las decisiones correctas. Aunque bajo estas circunstancias, no hay tal cosa como una decisión correcta, después de meses de pésimas decisiones estratégicas del mando ucraniano, tan solo por contentar a sus patrocinadores.